francisco la chapelle ya es madre nace baby genaro su primer hijo con francesco zampocna la presentadora dominicana se convirtió en madre este miércoles 7 de julio genaro antonio gamelier zampocna es el primer hijo de francisca y su esposo francesco zampocna francisca se convirtió por primera ocasión en madre este miércoles 7 de julio en miami florida a las 10 y 27 de la noche la noticia la dimos a conocer esta mañana en despierta américa tanto ella como el niño se encuentran en perfecto estado de salud el bebé llegó al mundo en parto natural y bajo el signo de cáncer pesa 8.4 libras alan thatcher fue el encargado de confirmar que nuestra querida francisca y genaro están saludables fue el 25 de enero cuando francisca compartió su felicidad en el show al anunciar que junto a su esposo francesco zampocna estaban a la espera de su primer hijo hoy con el corazón en la mano con una felicidad inmensa les comparto que mi sueño más grande se hace realidad y ya soy madre dijo emocionada ah 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 Gracias por ver el video.